Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces POP. La venganza de los Electroalces POP. Cuando pensamos en mutantes y específicamente en los X-Men, sin lugar a dudas uno de los personajes en los que pensamos la mayoría es Wolverine, el mutante con garras de adamantium y un increíble factor de curación. Esto se debe porque ha sido de los miembros más activos de este equipo de superhéroes participando en la mayoría de las historias, tanto de los X-Men de los cómics como de las películas y a su vez tiene grandes historias en solitario y hasta se ha unido a nuevas alineaciones de Marvel. Esta versatilidad del personaje nos ha dado muchas versiones dentro de los cómics, por eso en este video te traemos todas las versiones de Wolverine que han existido en Marvel. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Las versiones alternativas y las líneas del tiempo divergentes son un elemento básico de los cómics y gracias a esta manera de contar sus historias es que Marvel se ha podido sumergir en una amplia gama de alternativas para poder así darnos muchas más historias a todos los lectores. Y con un personaje con tan larga trayectoria como Wolverine, que apareció por primera vez como un agente superpoderoso del gobierno canadiense en The Incredible Hulk número 180 de 1974 y que más tarde se convirtió en uno de los miembros de los X-Men, ha podido participar en muchos universos alternos. Y con tantas versiones, Wolverine a lo largo de los años hemos podido ver muchas facetas de este personaje, desde el héroe trágico amargado de futuros distópicos hasta aspirantes a conquistadores del mundo. Aquí entonces hay una lista de algunas de estas 21 versiones del personaje. La primera versión de Wolverine de la que hablaremos es el original. Se trata de James Howlett, mejor conocido como Logan, un gran soldado indestructible con un factor de curación acelerado y garras afiladas. Es el mejor y eso es cierto cuando se trata de este héroe mutante con adamantium, incluso si no es el más fuerte. Seguimos con Wolverine Noir. Dentro de sus páginas de X-Men Noir, aquí el Capitán Logan es conocido como contrabandista. Su arma preferida es una garra metálica con la que es un experto en defenderse, pero esta no es la única versión de Wolverine Noir, porque también está la versión donde es un investigador privado, Jim Logan. A pesar de las similitudes, pero con diferentes nombres, nunca se ha revelado si son el mismo personaje. Luego tenemos a la versión de Wolverine de la Tierra X. En esta realidad, Logan nunca fue un mutante y fue adoptado como un niño por los Howletts, de una rama secreta de la verdadera humanidad llamada la Tribu Luna. Esta tribu evitó la manipulación genética de los celestiales, que eventualmente resultó en la aparición del Homo Superior. Sin embargo, Wolverine todavía se unió a los X-Men en esta realidad, pero se retiró a una vida sedentaria de televisión y cerveza casado con Jean Grey. Con sobrepeso y falta de motivación, Wolverine se niega a ayudar al Capitán América a luchar contra una nueva amenaza. Marvel también nos presentó a Wolverine Vampiro. Es la mezcla de este mutante salvaje y la naturaleza de los vampiros. Esto pasó en un número de What If, donde después de matar a Drácula, Logan se convierte en el nuevo señor de los vampiros. Sin embargo, tiene las mismas debilidades que cualquier vampiro. Mr. Asesinatos es otra versión de Wolverine, que pertenece al universo de Spider-Gwen. Se trata del agente de S.H.I.E.L.D. James Howlet, también conocido como el señor Murderhands. Su pasado nunca se revela realmente, pero la historia dice que fue un poderoso guerrero samurai maldecido con la inmortalidad, ya que incluso el infierno no merece un asesino como él. También está la versión de All New Wolverine. Se trata de Laura Kine, también conocida como X-23. Es el clon de Logan original que posee el mismo factor de curación, los sentidos intensificados y las garras de adamantium, aunque fue criada para ser una asesina despiadada. Se convirtió en una heroína después de conocer a Wolverine y unirse a los X-Men. Otro personaje que ha sido llamado Wolverine se trata de Jimmy Hudson, que es el hijo de Wolverine del Ultimate Universe. Criado por James y Heather Hudson, Jimmy tiene poderes similares a los de su padre, incluyendo las garras que también tiene el poder de cubrirse con metal orgánico. Jimmy ha estado con los X-Men originales en X-Men Blue, una relación que continuará junto con otro de los hijos de Wolverine. ¿Por qué otro de los hijos de Wolverine que se tiene que mencionar en esta lista es Daken? Es único entre los Wolverines actuales en que él es el hijo de Wolverine original del universo de Marvel. Al igual que la mayoría de los duplicados genéticos y los hijos de Wolverine, ha heredado los poderes curativos de su padre, sus sentidos intensificados y sus garras. A pesar de que ha sido principalmente un villano, Daken también ha operado como una especie de antihéroe. Se ha unido a los X-Men Blue junto a Jimmy Hudson, el Wolverine del puesto anterior. Por otro lado, una de las versiones de Wolverine que quizá es de las más diferentes del personaje original, es el general James Howlett. Es el gobernador de Canadá y además de eso, está en una relación amorosa con el dios griego Hércules. Este romance no fue bien visto por los dioses, quienes castigaron a la pareja con el Tártaro. Sin embargo, después de cuatro años, la pareja triunfó. Como muestro de su afecto por Logan, Hércules le regala un esqueleto de adamantium. Continuamos con la versión de Wolverine en The End. Aquí se explora una línea de tiempo donde nos cuentan las aventuras finales de los héroes más populares de Marvel. En el caso de Logan, su aventura final gira en torno a sus recuerdos defectuosos y su notoria longevidad. Wolverine ha estado viviendo una vida solitaria en el desierto canadiense, pero por ciertas circunstancias se le ofrece la oportunidad de aprender la verdad sobre su pasado perdido. Otra versión nos trajo la famosa saga House of M. Quizá parecería que el personaje no cambió mucho de su versión original, porque fue uno de los pocos que retuvo sus recuerdos. El pasado de esta versión incluía entrenamiento adicional como agente de SHIELD en la Guardia Roja de Elite de Magneto. Dentro de la línea de tiempo de House of M, estos recuerdos y conocimientos adicionales ofrecen a Logan una ventaja definitiva, además de presentarnos un extraño interés amoroso de Logan por Mystique. Marvel Zombies es otra línea de cómics que nos dio versiones muy diferentes de casi todos los personajes, pero en el caso de Wolverine por un momento se vuelve muy poderoso, por lo que esta versión resulta más interesante todavía. En este universo inicialmente mordido por el Capitán América y Hawkeye, su factor de curación no lo ayuda a detener este virus zombie, y lo vemos como pierde su brazo derecho. En una batalla contra Silver Surfer, Wolverine Zombie logra derrotar al Heraldo de Galactus, y esto le otorga a Wolverine el poder cósmico, el cual lo utiliza para devorar al mismísimo Galactus. Otra versión más extraña fue la de Wolverine Venom. Fue en el evento Venomverse donde uno de estos universos alternativos vio una continuación de la historia de Old Man Logan, pero en este caso el simbionte se une al viejo Logan y nos da una combinación peculiar. Porque recordemos como Venom es impredecible y carente de ética, algo que contrastó con la personalidad de esta versión de Wolverine. Y otra versión de Wolverine es Arma H, mejor conocido como H-Alpha. Es un híbrido entre Hulk y Wolverine. Surgió como parte del crossover Weapons of Mutant Destruction, en el que Amadeus Cho y el antiguo escuadrón de Weapon X se unieron para enfrentarse a un grupo de genéticos malvados empeñados en combinar el ADN de los antiguos rivales. Afortunadamente para Cho y los mutantes, aunque el plan resultó con éxito, la naturaleza heroica de Clayton lo mantuvo alejado de ser el arma que sus creadores querían. Hydra Wolverine es otra versión de esta lista. Fue en la historia del enemigo del estado cuando Logan fue poseído por Hydra. Esta organización mató y resucitó a Wolverine bajo su control. Con un nuevo y poderoso aliado para ellos, Hydra lo usó para robar los planes de defensa de S.H.I.E.L.D. y así poder tener un espía con el resto de superhéroes. La siguiente versión en esta lista es la de Wolverine Days of Future Past. Aquí Wolverine, ya mayor, se enfrenta a muchos sentinelas y trata de crear una distracción para poder evitar los eventos del presente. Si desea arreglar el futuro, tendrá que sacrificarse y mandar a Kitty Pryde al pasado para así alterar el presente. Esto se vive en un Kani X-Men número 141 y número 142. Wolverine nunca se ha visto tan intrépido como en esta trama. También en Wolverine and the X-Men nos presentan una muy buena versión del personaje. Aquí es una historia donde Wolverine es la cabeza del grupo. La escuela cambia en nombre de honor a Jean Grey y este es un Wolverine más reflexivo y calmado. Aquí vemos como este personaje ahora se encarga de administrar la escuela y de tener a los X-Men a salvo, una nueva faceta del personaje que no se había visto antes. El siguiente en la lista es la versión de Wolverine de la serie animada de los 90's. Esta serie marcó a los X-Men para la mayoría de los fans que crecimos viendo todos sus episodios. La serie animada en muchos aspectos es una excelente adaptación de su contraparte de los cómics. Pero en el caso de Wolverine presenta algunas diferencias, ya que en la caricatura le redujeron significativamente su fuerza y sus poderes de curación. Pero no por ello fue menos épico el personaje. Y no nos podría faltar la versión de Dark Cloud. Esta fue la curiosa fusión de Wolverine con Batman. Sucedió cuando se creó el universo Amalgama en los años 90, fusionando a los héroes más populares de Marvel y DC en un universo alterno. Conocido como Dark Cloud, Logan Wayne tiene esencialmente los mismos antecedentes que Bruce Wayne, pero con una pequeña parada en el programa de Arma X dándole un esqueleto de adamantium. Y quizá una de las versiones más fuertes del personaje es cuando fue Phoenix Wolverine. Después de darle increíbles poderes a Jean Grey a consecuencia de la Fuerza Fénix, claro está, se ha vuelto algo común por parte de Marvel darle este tipo de poderes a otros de sus personajes. Por eso no fue ninguna sorpresa cuando en una de sus historias tuvimos a Logan con la Fuerza Fénix. Fue Thor quien lo encontró y los dos lucharon antes de dejar de lado sus diferencias. Por último, quizás nuestra versión favorita de Wolverine de las que Marvel nos ha presentado sea Old Man Logan. Y por fortuna dentro de las historias que nos ha presentado Fox de los Mutantes, nos trajo una buena versión de este personaje. La manera como nos presentan a este trágico protagonista, ya cansado por los años y atormentado por su pasado en un mundo invadido por supervillanos, toda esta combinación es increíble. En esta realidad, Wolverine es un hombre de familia que intenta escapar de un pasado trágico en el que él fue el responsable de la muerte de los X-Men. En esta aventura, Logan viaja a través del país con un Hawkeye ciego para entregar un paquete, uno que resulta ser suero del super soldado. Regresa a una casa para encontrar a su familia asesinada e inmediatamente busca venganza en contra de Hulk. Una excelente historia que no pueden dejar pasar si es que no la han leído. Y estas fueron las 21 versiones de Wolverine que han existido. De igual manera, si te interesa conocer todas las versiones de Spider-Man que han existido en Marvel, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Bob, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. ¡Suscríbete al canal!